Música Casas abandonadas Persecuciones Exorcismos Asesinos Gritos Sangre Niebla Y de pronto Silencio Música Son algunos de los elementos que no deben faltar en una película de terror Con motivo de la celebración de Halloween Visitamos a creativos y directores Quienes nos hablaron sobre su película favorita de terror Y que es lo que hace tan interesante a este género cinematográfico Nooo Tengo una que me marcó de hecho la vida de Chibolo Y es El Rasclandor con Jack Nicholson Es una película de Kubrick, lo caza Es como un ejemplo perfecto de como un personaje que empieza muy bien Se llega a degenerar O sea, una vez seguido un curso de guiones de cine Y el personaje se va para arriba o se va para abajo Pero no debe mantenerse como estable Ya, este personaje se fue en caída pero con Roche No me viene a la mente una película de terror favorita Creo que hay películas muy buenas actualmente Me gustan sobre todo las que tienen temas religiosos De exorcismo y ese tipo de cosas Y me gustan más y me parece más valorable Cuando asustan a la audiencia de otra manera No de la manera típica, efectista De aprovecharse de los equipos de audio de un cine Y darte sustos así inesperadamente Al final cualquiera salta Sino me gusta más cuando lo hacen de una manera elaborada No inesperadamente Yo no soy un fanático de las películas de terror Pero me gustan dos cosas que he hecho a Melávar Como The Others Y también Tesis Son dos películas interesantes que tienen un poco ese género Suspenso terror Y una película que me gusta menos pero me dio mucho miedo es El Aro Pero yo no soy un fanático de las películas de terror Pero estas son dos que me gustan y una que no me gustó Bueno, al día de hoy mi película favorita sigue siendo The Shining A pesar de que sea de los 80 Y que hayan un montón de otras nuevas con efectos muy locos que salieron Para mí es espectacular a nivel arte A nivel, bueno, idea Cómo narra O sea, cómo te mantienen vilo Y realmente Cómo se sostiene Y por ahí demás O sea, en realidad no pasa nada Y pasa todo Entonces Me parece increíble Hasta ahora No hay otra que me haya parecido mejor Salvo alguna que otra japonesa media rara que vi por ahí Que me parecen interesantes Pero esa sí es una de la uno Mi película de terror favorita es El Exorcista De Billy Fritkin No solamente visualmente me parece espectacular Este, sino porque maneja un terror bien psicológico Este, creo que es la película que más miedo me ha dado de toda mi vida Y maneja muy bien esta cosa de la culpa del cristianismo Y la culpa de lo que se hace bien y lo que se hace mal Y que tan cerca o tan lejos estás con El Diablo Este, o bueno, con Más que con El Diablo, con el mal, ¿no? No sé si tengo una película de terror favorita De hecho Mira, que me gustan varias, ¿no? Porque la cosa es que las películas de terror Esas sí que realmente te asustan particularmente Esas cosas de miedo Que te dan miedo, miedo Este No, no, o sea, no soy tan fanático de ese tipo de películas Porque de hecho como que si me asustan Me da miedito, ¿no? Pero desde chico me han gustado un montón las películas Este, gore Y toda esta onda así de zombis En el caso de El Exorcista, o sea, obviamente Es esta transformación terrible de esta niña En algo diabólico En otras películas que a mí me gustan Por ejemplo, The Shining Pucha, de hecho es la locura, ¿no? O sea, no quieres verte enfrentado a la locura Y bueno, la locura llena de sangre En el caso de otra de las películas que me gusta un montón Es que es Carrie También, ¿no? Así que es que tiene una dosis de sangre Pero de esas tres películas lo que me gusta es que de alguna manera Manejan un montón el terror psicológico O sea, no son pelis de terror en donde la casa está embrujada Y aparecen monstruos O hay un misterio que no se resuelve Sino más bien acá el misterio que lo crean los propios personajes O sea, cómo van a enfrentar la culpa, la locura Cómo van a enfrentar la ira Todas las películas de terror medio que O sea, tipo, actividad paranormal O sea, juegan eso, ¿no? Ponerte la cámara así quietita ahora Para que pase ese niño calato El fantasma y te digan, uh Igual la verdadera cosa que pasa con el ser de terror Que se me parece muy simpática es que Lo está pasando un montón el ser de terror El día que hacen todos estos tipos de luchos proyectos, ¿no? Es a partir de un tipo de cosas que Que tienen una estructura como que medio que puede ser real, ¿no? Que puede ser que algo que haya pasado Debes estar un poco más de miedito, ¿no? Es un poco más de ese es el... 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 Creo que es una cosa como que Se ha hecho... Se ha hecho de moda hace poco Pero que de alguna manera creo que funciona bien Así como que una película favorita no tengo Pero tengo como una memorable, ¿no? Este... De hecho Creo que es la que la mayoría dice siempre El exorcista Por todo... Todo tema visual que tenía, ¿no? Todo el contenido que era bien fuerte Antes yo recuerdo que todas las películas Eran más suspenso que horror O sea, decían que era horror, ¿no? Pero luego separaron un poco el género Del suspenso, del horror Y finalmente yo creo que todo tiene como que El mismo... O sea, van hacia el mismo lado, ¿no? Eso es lo que creo que no me debería explicar Nunca hago una película de terror Y hay películas de terror Que tienen mucha sangre, por ejemplo Y hay otras que no... Que se dedican más justamente a lo que te decía, ¿no? A... A... Yo prefiero una película con más contenido, digamos De contenido de... De historia, ¿no? Eso es lo que creo también Aparte de lo que decía La historia es la que tiene que ser Mucho, 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 muy fuerte, ¿no? O sea, de hecho Hay varias películas Más que de terror De suspenso, ¿no? Los otros me pareció De hecho interesante Este... Sexto sentido Una vez un poco antigua, ¿no? Una película de terror Que sí marcó Desde Chibolo Son unas clásicas Que eran... Este... Que salían en el street Poltergeist Pero había una película Así que... Que de hecho Me asustó cuando era... Cuando era chico Que era... Terror Incivil Creo que se llamaba Chilap Estoy pensando No 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 Gracias por ver el video.